1, 2, 3, 4 Abrirás una revista y te acordarás de mí Debo ser algún payaso, pero soltarte feliz ¡Oh, nena! ¡No se oye! Ahora de verdad ¡Oh, nena! Y ahora al que la canta bien diría Invertiré mucha pasta, me dice mi productor Pongo el objeto de hacerte estrella del rock and roll Me dice yo te haré rico, tú solo has de cantar bien Si no te pegan diez tiros en la puerta de un hotel ¡Arriba! 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 Yo creo que aquí necesitamos un poquito más de colaboración de todos, ¿eh? Porque esta canción es súper conocida ¡Súper conocida! Venga va, para el próximo estribillo Me verás en los carteles para hacerte ir detrás ¿Te creerás que soy un toque, un toque especial? Soy un chico de la calle, un chico de la calle Soy un chico de la calle que me vive su cambio ¡Venga va, para el próximo estribillo! Vamos a tener que volver a empezar, pero desde el principio de la actuación Venga va, la última oportunidad Va, el estribillo todos, es bien fácil Ahora solo Voy a hacer una rock and roll Ahora solo Voy a hacer una rock and roll Ahora solo Voy a hacer una rock and roll Claro, era la acorde, les mandaba la acorde Voy a hacer una rock and roll Y en la lluvia pondré mi corazón de rock and roll Y cuando me llena el cuerpo de cerveza y más alcohol Querré alguien a mi lado que me recoja al caer Y así, nena, tendré suerte de llegarte a conocer ¡Vamos arriba! Oh, niña Voy a hacer una rock and roll Gonzalo Castelo Uchoac ¡Fuerzo aplauso! Y grande el señor Mecha, que no flecha, a la caja Grande de musicalmente hablando Gracias, Gonzalino A ver cuando te veo aquí arriba yo, eh No, ahí abajo, eh Sí, la verdad es que lo de arriba Siempre decimos que aquí arriba Siempre estamos a ras de suelo Pero bueno, es una manera de hablar Maneras de vivir Maneras... Maneras...